Y para producciones, Víctor Taca el arbolito, ¿dónde está el escrito? Tu nombre es y el mío, tu nombre es y el mío Taca el arbolito, ¿dónde está el escrito? Tu nombre es y el mío, tu nombre es y el mío Nunca había llorado por un mejor cariño Buen color de arbolito, lloro con mi amor Taca el arbolito, ¿dónde está el escrito? Tu nombre es y el mío, tu nombre es y el mío, tu nombre es y el mío Vamos bailando y gozando Y bailando y gozando Vamos bailando y gozando y sumo la chupesal Y échale, échale, échale Para Roberto y Yolda, celebramos un matrimonio Y yo voy Y yo voy Para Karina y Max, unos cuadritos Y yo voy 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 Esos son los ojitos hechiceros, vienen apareciendo los celos, besos son los ojitos hechiceros Para las señoras, el ene Señor 1.200 de ventral, son los hechiceros la felicidad, la luz de los ojos la que más que dan, lindas rosas que padecerán Y los que salen a la puerta pueden ingresar Cuando yo miro siento de verdad, los ojos hechiceros la felicidad, los ojos la que más que dan, lindas rosas que padecerán Y todo el mundo con la mano para arriba, la manita para arriba, la manita más arriba Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, eres pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el mundo, que tu cariño está lleno de mentiras Y la señora, yo la esperanza